¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí Emory estamos en Castervania, Lord of Shadows. Y bueno, en el último capítulo vencimos a la última gigante, no gigante, ¿no? ¿Gole? Sí, ya lo hiciera. Y continuamos nuestro viaje. Y ahora nos toca el Caballero Negro. Antes de empezar, como siempre, un saludazo para Puerta del Sótano y sí, como estarás viendo, aunque me pueda costar la vida, me estarás viendo la cara. Una gran victoria. Gabriel ha ganado la confianza de la chica y juntos se mantienen un poder ferozado. ¡Gracias! Bueno, ya he dicho, la parte del libro, si nadie dice que la dejes, no la dejo porque es un petarde y pierdo tiempo. ¡Gracias! 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 Y claro está El guardián se cabrea ¡Giiiha! Y si, nada, empezá el combate ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale, y eso hace una onda defensiva, joder ¡Salta! ¡Ah! ¡Ah! Vamos por aquí, campeón ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ah, es! ¡Dios! Eso... Pero, ¿cuánto me ha quitado eso? ¡Lol! Es que el cabrón quita un montón, ¿eh? Dios Luego, la hora de concentración Deja de aumentar muchos temas Ay, me dan un consejo que ya sabía muy bien Se va a engañar Hostia puta Dios, que al cáncer viene eso Dios La, 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 la No, 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 no Venga ya Dios Me duele la garganta Dios Es que quito la barbaridad, ¿eh? Dios Dios, eso es imparable, vamos Inequivable Tiene que estar muy lejos para esquivar eso No me ha dado, pero bueno Dios mío, ha partido por la mitad Es que me han dejado con esa vida porque sí Es que, en la tira de eso en plan de bueno Venga Oven aquí Venga ¿Qué? Anda ya Anda ya Se me ha echado Bueno, creo que se hizo un checkpoint Después de hacerle el segundo golpe, ¿no? Sí Y me parte por la vida Dios Me está jodiendo la vida, ¿eh? Venga ya Se tendría que haber roto al golpear el suelo así, pero bueno Quien O P O ¡Suscríbete al canal! Es que tira eso y es imposible, no te da tiempo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Venga! 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 ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Que me jode el charco! ¡Me jode el charco! ¡No! ¡Puto charco de mierda! ¡Venga! 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 Esa voz es a la mano izquierda. Esa voz es a la mano izquierda. Bueno, al menos la ha enterrado. Bueno, pues hemos conseguido el guantalet de oscuro. Vamos a ver las habilidades porque habremos conseguido algo más. Se ha desbloqueado en las habilidades. Primeramente habrán puesto algo más, ¿no? No, perdón. La interacción siempre estuvo. Interpudencia, movimiento avanzado. Eso puede que no, pero al poder de reliquias sí. Sí, más explosión. Aquí yo recuerdo que el guante también nos hacía falta para algo. Puño de erupción. A ver, eso. Puño de erupción. Puño de erupción. Puño de erupción. El guantalet hacia el suelo. Los enemigos pequeños cercanos se han lanzado. Venga, este. Es aire y mantenida, ¿no? Por ejemplo, la aventura y el capítulo tres. Las tres torres. Los sueños son un camino para la mente, y ahora Gabriel ha pagado un precio terrible por sufrir a su sufrir. De alguna forma, se fusionó con este durante las últimas etapas de su creación. El padre de Claudia lo terminó incorporando debido al increíble poder y fuerza bruta que proporcionaban a su creación, y lo consideró necesario para proteger a su amada hija. Sin embargo, la verdad es que su auténtico propósito es mucho más siniestro. Ese es su propósito. Oh dios, como nos vamos a divertir con este. Bien. Mola. Vale. 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 Tiene que haber algo Si hay algo Vamos Tiene que mejorar El poder del guante para poder A ver si es que Si aún no puedo pasar a un lado Si Ah, guay Si, que el guante Ah, vale, pues nada A ver si no puedan salir enemigos y recambiamos la energía oscura No he visto eso, fuera coño, no lo he visto A ver 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 Si A ver A ver No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien Sube, sube, sube Hoy tendríamos que haber llegado por aquí en verdad Buenas tardes Ah mira, un cadáver Verde, no we Aquí estamos on fire, eh Bueno Vale Yo me suicido con Daga Falta De esa altura no se mata nadie Vamos, tienes que ser un bebé o una persona con un hueso de cristal para hacer... bueno, para matarte de esa altura Pero bueno, venga Ah, vale Esto bueno, es lo mismo de siempre, gira, gira y continúa No Ahora vais a ver Boom Y lo rompen Y el porqué de esto es... Para obligarte a usar... O las hadas Que te van a ayudar mucho O yo en mi caso... Esto Sí Vamos a usarlo Está guapísimo Está guapísimo Adactar el cristal Solo para terminarlo rápido Lo normal de que me acordaba y lo he podido hacer rápido Que si no, habría sido una gracia Bien, bien Vale, nos acercamos Y bueno, suicidados contra esa puerta ¡Hola, Squid Bear! Boom, 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 boom Y se abre la puerta hacia Tera Viti Ah, no, no Me he equivocado, pero ahí Bueno, chicos De mejor si quiero el 100% de las gemas mágicas, mirad Bueno, eh... 40 minutos o cosas así estamos, ¿no? Bueno, como siempre, espero que les haya gustado Si así, dejame un like Si sabéis de alguien Es que le pueda gustar O ayudar Pásáselos así En la primera vez que veis Uno de mis vídeos Suscribíos Subo vídeos cada dos Tres días Uno incluso Depende del tiempo que tenga Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta ahora!